Hola queridos amigos de People en Español, nos encontramos aquí en nuestras oficinas y tengo aquí junto a mi nada más y nada menos que a Andrea Minsky. ¿Y cómo está el tío Andrea? Bien, es estar aquí con Teo. Bueno, como ustedes saben Andrea es la conductora de Eso es Salva Mi Casa, que es un show que se transmite por Telemundo todos los sábados. De 12 a 1, Easter Time, el Hora del Pacífico es a las 11. Una hora de remodelación. Una hora de remodelación. Entonces Andrea va a pasar por las oficinas y vamos a conversar con ella un poquito sobre el programa primero. Cuéntame Andrea sobre el programa y qué es lo que te encanta de hacerlo y me imagino que compartir con la gente y te debe llegar muchísimos pedidos de gente y cartas y e-mails preguntándote consejos de cómo arreglar tu casa. A ver, cuéntame. Así es, la verdad ha sido una maravilla. Eso es Salva Mi Casa, es para las familias latinas, es un reality show, o sea que es de verdad todo lo que pasa ahí es realidad. La gente nos escribe cartas y nos dice, ¿por qué quieren que le ayudemos? Y encuentro cartas hermosas, o sea, cartas de verdad, donde gente sí de verdad lo necesita y otra gente que aunque no tenga necesidades económicas las tiene emocionales. Claro. O sea, todos necesitamos ayuda por algún lado o por otro. Escriben desde mamás que van a ser hermosas por primera vez hasta la abuelita que tiene un 85 y dice, bueno, ya he hecho todo por mis nietos, ayúdenme con mi cocina, ¿sabes? Y debe ser súper recompensante poder traerles esa alegría a esa gente, ¿no es cierto? No, es una hermosura. Cuéntame alguna anécdota sí que haya ocurrido de alguna familia o alguien que se sorprendió. Bueno, fue súper lindo, la verdad, la última vez fue en la casa de una mujer que no ha salido ese episodio y ya casi iba a salir. No les puedo contar mucho porque la primicia toca. Pero por encimita nomás. La mamá me cuenta y me dice, me escribe y me dice, soy tu fan de hace mil años, por favor ven a ayudarme. Y cuando llegué allá, estaban todos los nietos, todo el mundo llegando a la moción, toda la familia de Centroamérica. O sea, una celebración. Una celebración. Hicieron una fiesta de bienvenida, nos cocinaron. Entonces realmente te das cuenta que, y la gente empezó a mostrarme. Entonces fuimos al patio y me mostró, mira, puse estas flores como tú me enseñaste. Hicimos esta pequeña fogata con las clases de ustedes. Entonces te das cuenta que los tutoriales y lo que sirven, o sea, la gente sirven y que la gente sí se siente mucho más feliz cuando su casa tiene otro look. Exacto. ¿Y qué es lo que tú más has aprendido de esta experiencia? A ver, si tuvieras que dar un consejo a la gente que quiera arreglar su casa o que tiene idea de que quiera hacer remodelación en su casa, ¿qué es lo que les aconsejarías? Bueno, les aconsejo que se lancen a cambiar. Que realmente no hay que gastar mucho dinero, sino reutilizar las cosas. De pronto tienes los muebles y dices, ya están feitos. Bueno, tal vez les falta tapizarlos o tal vez simplemente les cambies el color. Las pinturas en aerosol a mí me encantan porque cambias todo. De pronto un día sientes que quieres la sala morada, pero otro día lo quieres metálico y lo puedes hacer. O sea, pequeños cambios hacen gran diferencia. Digamos los cojines, cómprate un par de cojines nuevos y tu casa se ve totalmente diferente. O sea, realmente poquitas cosas. Pinta una pared, cambia el lado, dices, este sofá lo tengo acá por 20 años. No, hay que botarlo. Cámbialo de lado, ponle nuevos cojines y se ve diferente. Y tú, digamos, el estar en este show también ha cambiado un poquito, digamos, la manera en la que ves tu casa. Por ejemplo, eres más, yo qué sé, ahora se te hace más fácil colgar un cuadro o en tu casa ayudar, no sé, a tu costo. Ahora soy una loca. Todos los días quiero cambiar todo en mi casa. Digo, este baño, qué tal si le pusiera. Entonces ya, por favor, no inventes más. No inventes más. Pero me di cuenta que no es tan difícil. Hay muchos trabajos que pensamos que son de los hombres y las mujeres, exacto. O sea, hoy en día yo he demolido paredes, o sea, he cambiado baños, hay cosas que no son glamurosas, tengo que confesarles, pero que lo podemos hacer. Ni te hubieras imaginado. No, jamás. Me dijeron como, ¿qué será que te animas a poner un nuevo inodoro? Y yo, ok, con guantes y ahí. Sí, totalmente. Andrea, tú además también tienes tu website, por balance, ¿no es cierto? Que da consejo, pues un poco de todo modo, ese estilo de vida, nutrición, salud, ejercicio, porque si no la han visto no la siguen en Instagram. Andrea pone una cantidad de videos haciendo ejercicio hasta con sus hijos, que me encanta, porque yo te sigo y digo, mírala. Oye, la playa está con el niño encima, con el niño encima, y yo aquí no haciendo nada. Ah, tan linda. Pero cuéntame un poco cómo fue la idea de este website y qué puede encontrar la gente que quiere visitarte en ese website. Claro que sí. Bueno, mujerbalance.com nació cuando nació mi segundo hijo, que yo decía, Dios mío, ¿cómo hacen las mujeres del mundo para poder balancear todas estas tareas? Ay, no, por supuesto. Ser buena en el trabajo, los hijos. Exacto, que el pelo se te vea bonito. Entonces yo me he dado cuenta que los consejos que había eran muy complicados para una mujer que no tiene tiempo. Claro. Entonces yo dije, ¿qué tal si yo le enseño a una mamá, a una mujer del mundo de hoy, cómo hacer 10 minutos de ejercicio en el que involucre a su hijo, cómo hacer el desayuno para toda la familia, donde el niño se lo va a comer mientras se come el vegetal, pero que se vea bonito lo que haces, y a la vez como que combinar todo. Entonces hay un montón de cosas ahí. Bueno, moda, que esta señora ha sido nuestra mujer balance de la semana con de la semana con la familia, porque además que tenemos eso, sí, una buena familia. Sí, tienes un canal donde resaltas a mujeres destacadas, y nos traen muchas cosas, y esta mujer es un ejemplo de eso, es mamá, siempre divina, está trabajando, jugando todas, muchas. Bueno, sí, casi que sí, todas lo hacen, pero muchas veces sienten que pierden su feminidad, y eso me pareció, empecé a viajar por todo el país, trabajando, y me di cuenta que había muchas mujeres que sentían que una vez eran mamás, se perdían, se olvidaban de que podían verse sexy, que podían verse lindas, entonces aquí hay un montón de truquitos para eso, para tener una vida en balance, para ser felices, como que realmente, y así, nos ayudamos unas a otras, es una comunidad que ha crecido mucho, y es súper linda, porque tú nos traes nuestros consejos de moda, que me acuerdo que me dijiste que los pantalones elefante, ¿cuál es el que se use ahora? es la tendencia del momento, recuerdo la primera vez la pasada, claro, ¿cuál es la de ahora? Bueno, la de ahora, uy, Dios mío, hay tantas, ahora en el verano, yo regreso a las plataformas, ah, qué bueno, yo pensé que ya se habían ido, y estaba siempre a los zapatos de punta, pero ahora a las plataformas, los platotas, ah, bueno, yo creo que a todas las latinas nos encantan las plataformas, claro, porque es un poquito cómodo y nos vemos altotas, a quien no le gusta unos centímetros de más, claro, este, hablemos un poco de ejercicio también, ok, pero, ¿cómo haces tú para mantenerte en forma cada día? A ver, ¿por qué no nos das quizá un consejito, una mini rutina de ejercicio que tú hagas, o qué pueden hacer las mamás cuando están en la casa en la mañana y quieren quemar algunas calorías? Bueno, la clave es la constancia, no te sirve de nada irte un día al gimnasio y hacer dos horas, mejor que hagas 20 minutos todos los días, pero que lo hagas, entonces involucra a tus hijos, involucra a tu vida diaria, o sea, si estás, digamos, en el trabajo, camina un poquito más, o sea, estaciona tu auto un poco más, o bájate a la estación un poquito antes, sube las escaleras, claro, nada de ascensor, nada de ascensor, y digamos, digamos, si estás en la playa, en vez de echarte ahí como una morsa, te pones a dobir las penas, ponte a los bebés encima como lo haces tú, exacto, si puedes ver aquí, pues, espero no estar mostrando nada, pero digamos, este ejercicio es excelente para las abdominales, eso es lo mejor, y después para la pierna, patata, 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 chulito, así, patata, y ella lo hace así como si nada, como si nada, y si yo estuviera haciendo eso, estaría que me muero, claro, o sea, pequeños ejercicios, y si me buscan por ahí en Instagram, Andréa Minsky con ese puntito, y ponen hashtag mi fuente de energía, porque eso es lo que yo le digo a la gente, la manera para, todos me dicen, como haces para tener tanta energía, y yo, la verdad, la clave es eso, con 20 minutos de ejercicio al día, que bueno, y también te veo en la piscina, en la piscina, es que en todas partes, yo parezco una loca, en el mercado, ustedes ven la loca que en vez de como que agarrarte el jabón y así, yo, lo, así, lo pongo así, tan, y te lo, mira, te lo juro, es que si no, el bracito de ti así que se mueve, eso no, no, eso no se resiste, exacto. Porque uno, si no, uno a veces tiene su tendencia de juntarse al gimnasio, y tiene esa responsabilidad encima, y el que no termina haciendo 200 pesos. Claro, te gastas el dinero, no vas, entonces no, búscate a la amiga, a la vecina, búscate a la vecina y dile, ¿por qué nos vamos a caminar? Claro. Haces una cita para eso, vamos a caminar 15 minutos, 20 minutos. Bueno, la maravilla de estar en Miami también, con el clima que tienen ustedes, y la playa y todo eso, se hace de maravilla. Claro, sí. Bueno, pero una discusa, ¿por qué también el caballo se debe de poder hacer? No, en tu casa. Central Park. En tu casa, en serio, o sea, digamos con los niños, entonces lo que hago yo es, les vamos a contar cuentos, y hacemos cuentos, pero con movimiento, cada uno. El cuento, después de que tú digas una frase, yo salto, y hacemos huevos así, súper bobos, que ellos creen que estamos jugando, pero la verdad, secretamente estamos haciendo ejercicio. Y además los involucres a ellos, y es un gran ejemplo para que ellos también amen el ejercicio, ¿no? Claro, y las mamás me dicen, pero es que yo trato de hacer la rutina y ellos no dejan. No creas que va a ser igual, o sea, va a ir cambiando. Tú dices, bueno, voy a tratar de hacer 15, así con un par de botellas de agua, y tu hijo empieza, no, 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 bueno, entonces ya, no haces 15, haces 10. No, pues te adaptas. Exacto, sentadillas, recogiendo todo en la casa, sabes que los niños, todo el mundo tira todo por ahí, en vez de recoger así, que te vayan en la espalda, con sentadillas. Exacto, y así, glúteo fuerte, ¿quién no quiere uno, no? Ay, por supuesto. Y en cuanto a belleza, tú que siempre andas en arreglar, ¿cuál es un consejo de belleza que quisieras compartir? Que siempre estás haciendo. Perfecto, bueno, la verdad que las latinas somos vanidosas. Ah, sí, súper vanidosas. Y eso es importante como que no perderlo, porque me parece que es lindo eso de nosotros. Claro, protector solar no me falta, siempre en las mañanas me he hecho, y tengo en mi cartera, siempre protector solar, me reaplico. Últimamente ando obsesionada con las manos, porque mi abuelita, de 80, le veo las manos y yo, abuelita, ¿qué esas manos tan divinas que tú tienes? O sea, porque empiezas con los años a ver cosas que antes no veías. Claro, ahora sí te das cuenta. Yo, mira, ¿qué manos divinas? Y me dice, protector solar en las manos, mi amor. Tu abuela, mira. Mi abuela, entonces te echas en la cara el cuello, o sea, tú no tomas solos que te echas ahí. No, jamás. A mí me encanta la playa, siempre voy, ya güey, si soy la playa, corro detrás de mis hijos, pero siempre protector solar. Un sombrero, lentes, protector solar. Claro. Ok. Eso es increíble siempre. Nunca posarse con maquillaje, esa regla de oro, de siempre, que si no hay que hacer. Y realmente, como que busca que te quede bien. Porque hay veces que... ¿Quieres evitar una tendencia? Exacto. Exacto. Entonces, si te queda bien algo, digamos, yo hago mucho, digamos, con el pelo, que no tengo mucho tiempo, entonces últimamente hago un montón de peinados, así como que, cuando no tengo tiempo, me parte el pelo hacia la mitad, me hago una cola acá, clic, y entonces me pongo paritas grandes. Y ya está. Y ya está. Entonces, como que no te afanes en tener la tendencia del momento, en que querías tener el pelo con la onda así. Si hoy no pudiste porque no tuviste tiempo, hazte una cola y llévala bien. Porque tú puedes hacer una cola y salir así triste, o te puedes hacer una cola con confianza, con seguridad, que va a saber cabulosa. Hay veces algo está con el pelo mojado, que es secreto, nadie lo sabe, yo me hago así, una moñita así, y todo el mundo piensa que fue el buen look. En un buen look. No tuve tiempo. No tuve tiempo, no tuve tiempo de secarme nada. Pero eso se trata como que de… Por eso es un poco experimentar y familiar en el momento y… Exacto. Y ser reales, porque al final del día tenemos mil responsabilidades y toca como que darle con toda. Y tú que has hablado con tantas mujeres, ¿cierto? Y tú eres una mujer balance, por supuesto. ¿Qué consejo le darías a las mujeres para que encuentren eso en sus vidas? Una pregunta grande, pero ¿cómo crees que se puede llegar al equilibrio? El equilibrio, yo pienso que lo primero que tienes que hacer es quererte mucho, dejar atrás todas esas inseguridades que tienes y decir, yo puedo, yo puedo, yo lo puedo lograr. Eso es lo primero para poder ser mujer balance y después darle el tiempo a cada cosa. O sea, las mujeres hoy en día tenemos tantas responsabilidades, pero si nos enfocamos en cada faceta… Si estás en el trabajo, trata de no pensar en los niños porque si no, no vas a poder trabajar tranquilo. O si estás con los niños… Si estás con los niños, deja el teléfono, guárdalo. Y una cosa que me ayuda muchísimo es meditar. O sea, yo medito… Cinco minutos. Y la verdad al principio me parecía rarísimo y empezaba mi cabeza como una loca, pero hoy en día me siento en el baño, que también es secreto, nadie sabe porque si no mis hijos no me dejan, me cierro la puerta con llave, me siento al baño así. Y hago cinco minutos de agradecer el día y de pensar en que todo lo malo se lo haya… O sea, mucho tiene que ver también con lo interior, como cómo te sientes por dentro… Y con paz interior y tratar de calmarte y buscar tu centro. Exacto, y si hay un día que no te sientes muy feliz, entonces llama a alguien que te haga feliz, llama a tu mamá, llama a tu abuelita, llama a alguien que, sabes… Que te haga feliz, que te anime… Exacto, que te anime, mira al sol y dice, ¿sabes qué? Como que piensa en las cosas bonitas que tienes, no te enfoques nunca en los problemas, porque si no, moriríamos, todos los tenemos, así que… Pero yo creo que las mujeres nos exigimos demasiado. Sí, demasiado, demasiado. Y la verdad… No, no existe. Y el balance, la verdad, tampoco existe. O sea, yo… Y uno trata. Uno trata y hay días que lo logras, otros días que te caes por las escaleras, pero no importa. Lo importante es levantarse. Claro, lo importante es levantarse, lo importante es tratar y lo importante es darle todos esos espacios a la gente de tu vida, a lo que te importa y no olvidarte de ti, porque yo me daba cuenta que cuando nos olvidamos de nosotros, no somos felices y no podemos ser buenos con los demás. Exactamente. Hay que pensar en nosotros, ¿qué te hace feliz? Un bañito así con agua hirviendo… Exactamente. Y no tomarte las cosas tan a pecho y son las cosas más en la ligera. Yo quería preguntarle a Pilar, si hay gente que nos saluda de ciertos lugares, a ver cuéntame Pilar. Sí, es lo que os quería decir, están mandando saludos desde Colombia, México, España, Puerto Rico, desde distintos estados, desde la Florida, desde Denver, desde un montón de sitios. Pues ya saben que si tienen preguntas se las pueden hacer a Andrea, que nos ha dado su Instagram, es cierto, donde más se puede ubicar la gente. Andrea Minsky con ella puntito, también Mujer Balance en las redes sociales, en el Twitter también estoy como Andrea Minsky, como Mujer Balance, si van a Andrea Minsky van a ver mi vida personal, que si mis hijos, lo que hago el día a día. Claro. Pero si vas a Mujer Balance, vas a ver Mujeres Balance maravillosas, todas con consejos buenísimos y me encanta que me escriban y que nos intercambiemos cosas, que pregunten, porque si yo no lo saben, yo lo busco. Hay veces me escriben cosas de psicología que dicen, ¿cómo supera un divorcio? Y yo, oh oh, espérate, por favor, llamemos a la psicóloga, tal cual, yo todo el día busco expertos que me ayuden. Claro, por supuesto. Porque no te puedes poner arte, eres honesta y auténtica. Claro, y de eso se trata que entre todos nos ayudemos. Nos ayudemos y nos apoyemos. Y la verdad, Manizales, soy paisa de la zona cafetera, empiezo mi día con un café así de grande, porque el olor del café me encanta, soy de una ciudad pequeñita, salí de ahí llena de sueños, cuando era pequeña, yo decía, no me puedo. ¿Cómo fui a Miami? Me fui a Boston a la universidad. ¿A qué universidad? A Emerson. Mira tú. Sí. Yo también estuve en Boston. Ah, qué bueno. Qué chévere, qué maravilla. Sí. Bueno, entonces estuviste ahí. Estuve en la universidad y después me salió un trabajo para trabajar en cine en España en Atlanta y después me enamoré y el amor estaba en Miami y me dijo, por favor, vente acá. Y entonces trabajé en una edición, en Galadición, en Telecultura, en Telemundo. Y he estado por todas partes y la verdad que yo estudié primero leyes en Colombia. Y empecé a leer y eso ha sido muy... De hecho, muy seriota. Muy seriota. Muy seriota, muy ejecutiva. Y después me di cuenta que, aunque me encantaba, me iba súper bien, ya iba a poder trabajar, sabes, en la casa del presidente de Ayaza, me di cuenta que no es lo que todos quieren que tú seas, es lo que tú quieres ser. Por supuesto. Y a tiempo te diste cuenta. Claro. Entonces... Tal cual. Me di cuenta que no vale la pena ser algo que todos quieren que tú seas y tú no eres feliz todos los días, así seas bueno. Claro. Porque podemos ser buenos en muchas cosas, pero si no te gusta... Exacto. Exacto. Entonces, yo amo mi programa de televisión, amo mi blog, amo comunicarme con mujeres, me encanta conversar y es súper bonito. Y lo disfruto. No, lo disfruto y cuando tengo grabaciones de 1500 horas, yo veo a la gente cansada, pero yo estoy feliz, agradecida de hacerlo. Que es algo súper importante para decirle a las mujeres que traten de buscar qué les apasiona. Es tan importante y hasta que somos mamás, ¿cierto? Yo, por lo menos, cuando pienso en mis hijas y digo, la clave para ser feliz con una mujer. Es muy importante es identificar lo que te encanta. Claro. Es cierto. A veces tarda, pero... Tarda, pero es importante. Exacto. Y hay veces que das cuenta tarde, pero no importa si tienes que verte. Haces el cambio. Y hay veces, tal vez, no tienes el trabajo de tus sueños, pero es el que te paga las cuentas. Haces el trabajo, pero poco a poco, al fin de semana vas haciendo lo que te gusta y luego tienes que dar el salto. ¡Ay, Andrea, qué gusto tenerte aquí! ¡Ay, hermosa! ¡Yo la más feliz! Saludos a toda la gente que nos está viendo. Sí, porque siguen llegando saludos desde Suiza. ¡Eso! ¡Qué internacionales estas mujeres aquí! ¡Wow! Mucha gente de California. ¡Ay, qué lindo! De Nueva York también. Y todo el mundo diciendo que sois muy lindas las dos. ¡Ah! Que estáis estupendas. ¡Ay, qué lindo! Que les encanta vuestra charla. ¡Ay, qué belleza! ¡Divinas! La verdad es que Úsula es un éxito, la verdad. No, mi linda, tú eres aquí. ¡No! ¡Por favor! Desde el día que la conocí y que se la esperta en moda, pero ya se despertan mil cosas. O sea, que ustedes... No, imagínate aquí tratando de hacer lo que tú... O sea, esto de Mujer Balance es una maravilla. Yo cuando supe que ese era el nombre de tu ex, dije, esto tiene que ser una mujer maravillosa. Porque imagínate dedicarte un poco a eso, ¿no? A celebrar todos los aspectos de las mujeres y es algo que uno a día y día, pues es un reto, ¿no? Es un reto, el reto más grande de las mujeres. Como digo yo, uno no, uno quiere ser perfecto, pero no lo puede ser. Hay que tratar de ser lo mejor que uno puede, ¿no es cierto? Y las herramientas de ser mujer, o sea, como que a veces nosotros mismas nos saboteamos. ¡Ay, sí! Entonces traten de ser femeninas. Traten de las cosas que los hombres no quieren, o sea, son sus armas fuertes. ¡Exactamente! Somos mejores comunicándonos, siéntete seguro de ti misma. Si te pusiste un vestido y te sentiste que nada que ver, cámbiatelo, ponte algo amarillo que te atraiga el sol. O sea, como que realmente tenemos mil herramientas por ahí, pero hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, así es. Pero bueno, amigos, entonces espero que hayas tenido una linda charla aquí con mi amiga Andrea. Y nada más, Andrea. Entonces te vemos cada sábado, ¿no es cierto? Cada sábado en SOS de Salva Mi Casa, 12 a 1 hora del Este y 11 de la mañana hora del Pacífico por Telemundo. Lo pueden encontrar también en MujerBalance.com, en las redes sociales como Mujer Balance o como Andrea Minsky con i de puntito. Así es. Ya saben, para más consejos de moda y belleza también seguramente vamos a tener, vamos a hacer un artículo especial solo con consejitos de belleza. ¡Yay! Pronto también. ¡Qué éxito! Pueden ir a PeopleNexpanel.com, canal de Pontevella, ya saben, amigos, seguirnos en Úrsula Moda. Y también porque no vas a pilar tu handle. ¡Ah, pues! A ver, Pilar, ¿qué te filmo, Pilar? Me quieres dar el teléfono y yo te filmo. Bueno, ustedes no han visto a Pilar, pero Pilar es un éxito. ¿Qué se les puedo mostrar? Mira, me voy a sonrojar. No, Pilar también, Pilar acaba de regresar hace un, hace cuánto? Hace dos semanas. Dos semanas. Le agrandó su baby. Así que está recién regresadita. Sí, también ahora estoy aprendiendo a ser una mujer balance de mi bebé de tres meses, el trabajo, estoy muy contenta de volver a estar aquí. Y bueno, pues para más noticias de moda y belleza también, mi handle en todas las redes sociales es Pilar New Yorkin, como la ciudad más ING. Me encanta su nombre. Y Pilar New Yorkin. Y ese acento español me fascina, suena buenísimo. Pero por favor, fílmame el zapato que es que está muy bueno. Por favor, tiene estrellitas en el zapato que está fabuloso. Yo conozco esos zapatos, son muy bonitos. 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 El novio rojo que siempre está ahí. Está de moda con su leather jacket. Aquí estamos haciendo de una de... Bueno, sí, estoy un poco... Bueno, bueno. Nada, yo quería simplemente que te conozca la gente. Y aquí nos pedimos un besito, mi querida Andrea. Y nos vemos. Y nos vemos. Besos a usted. Gracias por esta entrevista tan linda. Sí, como a ti mi querida. Por pasar por nuestras oficinas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.